Miren que yo a Mancuer lo quiero mucho, no lo conozco, no tengo el placer, pero se me hace una persona bastante buena y sincera, pero lamentablemente cuando el fanatismo gana, el razonamiento lógico falta, y en este caso, esta imagen dice más que mil palabras. Plan B a Nico Williams, no es la misma posición ni perfil, pero sería un fichaje de época y te pone precisamente a Julián Álvarez en una imagen vestido con la camiseta culé. La idea es simple, tú no puedes ir por allí fichando sin tener una planificación, por eso se explican muchas de las debacles del FC Barcelona, por eso está el Barcelona hoy como está. La prensa culé está completamente desatada, no saben ni por dónde van los tiros, que si ficho a Nico, que si no lo ficho, que si Olmo, que si Julián Álvarez. Te voy a mostrar una serie de noticias tan contradictorias entre sí, que no hay ningún elemento de coherencia entre una y otra. Ah, y nueva oferta del Real Madrid por más tanto o no, que tienes que seguir muy a detalle. El chico cada vez más cerca del Real Madrid. Venga, empezamos video. ¡Qué golazo de Franco Mastantono! Hace algunos días se mandaba esta joyita. El argentino de 17 años, 17 años si no estoy equivocando, es una de las joyas que pretende el Real Madrid de River Plate. Seguir la misma fórmula de Hendrik es lo que ya les venía mostrando hace algunos días. La intención es que el Real Madrid pueda cometer el fichaje por mucho menos de la cláusula que maneja justamente el conjunto argentino. Antes de continuar con la noticia, familia, muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal. Te la vas a pasar increíble porque como ya te comenté, viene un video bastante cargadito. Aparte vamos a complementar lo de Mancuer y también hay que esperar que hoy ya hay partidos de fútbol. Manchester City, Barcelona y vamos a ver cómo empiezan los culés su temporada. En fin, continuamos con lo de Franco. Misma fórmula de Hendrik. La idea es que el Real Madrid pueda rebajar esa cláusula de 45 millones de euros. Ya estás viendo en pantalla la información que nos trae marca. Desde hace algunos días el que ha tomado la batuta del fichaje es Santiago Solari. Está funcionando como un emisario. Se está hablando con el entorno del futbolista. Se está hablando por supuesto con el River Plate. Se están llegando a los acuerdos y el Real Madrid plantea firmarlo por los 25 millones de euros fijos. Más una cantidad de variables que puedan a lo largo de la siguiente campaña. Puede llegar también a ciertas cantidades muy próximas a su cláusula de rescisión. La idea es que no se pague la cantidad completa. Es un chico en formación. El Real Madrid ya ha pagado en su momento cantidades cercanas a los 40 millones por los Rodrigo o por los Vinicius. Pero con Hendrik por ejemplo se tuvo una fórmula muy interesante que fue No lo traigo de inmediato y te lo dejo cedido. Yo creo que a River le interesa mucho esta fórmula. Y es lo que ya veníamos avisando que se viene manejando en el club. Continuar con esta misma idea que ha manejado el Real Madrid con los fichajes que vienen directamente de Sudamérica. Y más con fichajes jóvenes que necesitan minutos para fogearse. Y que podamos ver, por qué no, más de este tipo de goles al igual que con Hendrik en las temporadas palsadas con el Palmeiras. Es un zurdo con un muy buen pie. Ya seguramente estaremos trayendo más highlights y por supuesto análisis de su juego. Pero lo cierto es que equipos como el City están también muy atentos. A lo cual el Real Madrid no quiere dejar pasar unos días más. Las posturas se acercan y espero que en unos próximos días nosotros, a diferencia de lo que pasa en Barcelona. Podamos oficializar y actualizar también a todos un acuerdo listo con el futbolista de River Plate. En fin, dirían por allí. Lento pero seguro. Familia, mitad de video. Quiero que te suscribas. Y no es ya tanto una petición. Es de verdad un sueño. Un sueño que a principio de temporada seamos 30 mil. Sé que falta. Sé que falta mucho y sé que es ambicioso. Pero sé que lo podemos lograr. Porque esta familia ha logrado cosas todavía más difíciles. Y vamos día con día siendo cada vez más y más unidos. Entonces yo sé, yo sé que podemos lograr esa meta. Gracias por estar aquí y a por más. Los que ya no pueden ir a por más, y me refiero a más humo del que ya han tirado a lo largo de toda la campaña. Son los del Barcelona. La prensa culé. La prensa que no es culé. Y todos y cada uno de los medios de comunicación que sirven para informar. Youtubers, los de Twitch, los de distintos medios de comunicación, la prensa tradicional y la no tradicional. Para informar sobre lo de Nico Williams. Te voy a traer una serie de documentos, una serie de artículos que el día de hoy han salido. Que no tienen ningún tipo de coherencia entre uno y otro. Un día te dicen sí y un día te dicen no. Lo cierto es que en Barcelona se está viviendo un manicomio y un infierno. He leído tweets donde los aficionados, al igual que en su momento nosotros con Mbappé, están hartos. Les da igual si llega o no Nico. Seguramente por eso el post de Manquer de vamos a buscar la opción B. Vamos a ver si hay alguna otra posibilidad. Pero el problema es cuando tu análisis no acompaña la planificación deportiva. Si tanto hace falta un extremo por la banda izquierda, Julián no es tu perfil. ¿A qué vas si tienes a Lewandowski? ¿Si tienes a Vito Roque? No se entiende. En fin, el primero de todos estos artículos es este. Que me parece muy deplorable y solo voy a leer la parte final. Victimismo total y absoluto. Prepárate para reír muchísimo. El mundo del fútbol trasladado al mundo del fútbol, tres cuartos de lo mismo. Los jugadores vascos, ojo, tienen un trato preferente respecto al resto. No es de extrañar por lo tanto que un jugador como Nico Williams, a quien pretende el Barça para reforzar la plantilla este verano, tras haber realizado nuestro dinero de Eurocopa, tenga tantas dudas. Pues su club, gracias a estos beneficios fiscales, puede pagarle en neto cantidades muy parecidas a las que puede afrontar los grandes clubes de la liga y también muchos otros europeos. De ello, se beneficia el Athletic, con un mercado limitado por su particularidad de jugar solo con futbolistas con raíces vascas. Pero no solo en el País Vasco tiene beneficios fiscales, los clubes y deportistas, la complicidad de la administración con el Real Madrid se pone nuevamente en evidencia con la llamada Ley Mbappé, mal llamada Ley Mbappé, con el que el presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aporta el granito de arena para todos los madrileños para terminar el cerrar el fichaje del delantero francés. Así están las cosas en este mundillo. Y lo lamentable es la insensibilidad del regulador frente a estos agravios ajenos a la gestión y a la posibilidad de incidir del Barça, entre otros por un tema ético y de valores. Lo firma Eduard Romeu, que en su momento fue vicepresidente de gestión económica del Barça. Agravios que desvirtúan Nico y Williams y otros casos. La fiscalidad existente en otros lugares perjudican muchas veces los intereses del Barça. Es que no puede ser que sean tan victimistas. Que se hagan pasar, con todo respeto, por la madre Teresa de Calcuta y que resulta que el mundo está contra ellos. Hablan aquí de la Ley Mbappé que no existe y luego te hacen un tipo de análisis sobre que el Real Madrid y que el Fair Play financiero y que ellos sí pueden fichar, hagan bien las cosas. El Real Madrid puede fichar lo que se le antoje porque hace bien su gestión económica. Porque tenemos una serie de profesionales que velan por los intereses del club en todos sus niveles. No solamente a nivel deportivo y que al igual que como está pasando con lo de Nico Williams sería en su momento pedir una irresponsabilidad que el Real Madrid fuera sin dinero al mercado de fichajes. Se los dijeron. Cuando recién llegó La Porta, la apuesta era o tiramos de cantera o condicionamos el futuro del club a muchos años con las famosas palancas. ¿Qué hicieron? Tú entre ellos, condicionar el futuro del club. Porque son unos irresponsables. Esa es la palabra. Irresponsabilidad. Y después de la irresponsabilidad, cuando ya el niño se cayó al pozo, no vale tapar el pozo. Porque ahí entonces ya viene el victimismo del cual ustedes pues se hacen partícipes. No voy a leer todos los artículos. Me voy directamente con los titulares. La Porta mantiene el optimismo sobre el fichaje de Nico Williams por el Barça. El jugador sabe perfectamente el contexto económico del Barça y el técnico de la operación. El club belagorana creen que hay tiempo para cerrar el fichaje. Fue una noticia que salió hoy en el Sport. Y nuevamente tenemos que tirar de la prensa no tradicional, como lo son las cuentas, las comunidades de culés en todas las redes sociales, que por lo contrario dicen. El Barcelona ha comunicado a Nico Williams que no le esperarán el próximo verano. El mensaje del club a Nico, el tren del Barça pasa ahora, no llegará el año que viene. No, si el año que viene me queda clarísimo que tampoco va al Barça, porque si ahorita están así, el año que viene van a estar peor. Esto no es como de pasa la tormenta y después viene la calma. El Barcelona está metido en un círculo en el cual ellos mismos nunca van a dejar de salir si siguen cometiendo los mismos errores. Recuerden la frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Si siguen prácticamente condicionando su futuro con fichajes y operaciones de las cuales carecen de los recursos para poder acometerlas, tan solo están endeudando más de cara a los próximos días. Haz así y al próximo año y al que viene. Luego, la prensa también te dice, el Barcelona congela en la vía a Nico. Fuentes del club asumen que el fichaje del delantero del Athletic se complica por varias presiones al jugador, pero son optimistas. Ojito, con Dani Olmo. Solo leo el primer párrafo. El Barcelona empieza a reconocer abiertamente que el fichaje del delantero del Athletic, Nico Williams, está cada día más lejos. De hecho, fuentes solventes del club han dado este mismo martes la operación por prácticamente muerta, señalando la presión de su familia y del Athletic como los grandes culpables para frustrar el fichaje. No solo lo cuenta Haz, también te lo cuenta la cadena SER. Se aleja la posibilidad del fichaje de Nico. La presión desde Bilbao por el jugador más la oferta del PSG. Que estas son noticias de hoy. Por él, hace que la operación se complique para el Barça. El dinero lo tienen para pagarlo, pero no para inscribirlo. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Si tuvieran el dinero para pagarlo también, al igual que con Dani Olmo, los 45 millones ya los hubieran pagado directo. O sea, si tienen el dinero para Nico y si no llega, pues entonces no le vas con milongadas al Leipzig y le dices, bueno, te pago 10 ahorita y luego 10 luego y luego 10 luego. Vas y le pagas los 60 de cláusula, a la cual ya subió también la de Dani Olmo. Y aquí mismo lo confirman. Por otro lado, está abierta la opción de Dani Olmo. El jugador quiere ir, pero desde el Club Laurana consideran que deben invertir menos de los 60 millones de euros que son los que ha pedido el Leipzig tras presentar ya dos ofertas. Y aquí viene el artículo final del video. El Red Bull Leipzig respondió obligado a la oferta del Barça. Los animales respondieron formalmente a la primera oferta a insistencia de los agentes de Dani Olmo. El Barça prepara una nueva oferta por el jugador. Lo firma el impresentable de Iván San Antonio. ¿Qué podemos esperar? Pero no me importa leerlo todo, solamente el párrafo final. El RB Leipzig no va a moverse. Y es que el RB Leipzig tiene muy claro que no va a mover ni un milímetro de los 60 millones que figuraban en su cláusula de rescisión. Una cantidad que en Barcelona no están dispuestos a asumir. Es por ello que en este momento las posturas están muy alejadas y hacen peligrar la operación. Al punto de encuentro podría llegar a través de la fórmula de pago. Pero para llegar a ello, el club que precie la aporta debe estar dispuesto a alcanzar de una manera u otra los 60 millones que sí están convencidos a pagar clubes como el Bayern Múnich. Y nuevamente, ya comienza la recogida de cable. El compromiso era aceptar una salida siempre que ésta beneficiara a todas las partes. Algo que no ocurrirá, ocurriría según parece, con la oferta blaugrana. Todo sigue abierto, pero si el Barça no se mueve de forma muy sensible de su posición será muy difícil ver al Egarense jugando al lado de Lewandowski. No, y no solamente al Egarense, hablando de Dani Olmo, sino a Nico Williams, el del Athletic de Bilbao. Y los que tú me vengas diciendo, porque si no pueden, con clubes con todo el respeto del mundo, como el Athletic de Bilbao o por ejemplo el RB Leipzig, que les da la idea de que van a poder ir a por Julián Álvarez con el City, que tiene contrato. Y que también por ahí anda más o menos mosqueando el Atlético de Madrid. Es que son un club patético. O sea, lo digo con respeto, con el afán de reír un poco. Lo cierto es que yo me la estoy pasando muy bien. Muy bien. Porque la prensa está aquí haciendo un completo circo. El Barcelona ya lo era, pero la prensa lo está incrementando. Contradicciones, una tras otra. Que si tengo los 60 para fichar a Nico, pero no porque no me alcanza para inscribirlo. Pero entonces, ¿cómo voy con el Leipzig y le voy a mendigar los 45 que a lo mejor me perdieron en una instancia, pero ahora no se mueven de 60 por la ofensa de la primera oferta? ¿Cómo? ¿Cómo es posible entonces que puedan acometer fichajes de este tipo? Y luego voy de victimista, como vimos en el primer artículo. Y resulta que al Barça le hacen la vida imposible. Pero clubes como el Bilbao y el Madrid tienen todo para fichar. ¿No será más bien que en lugar de echarle la culpa a los demás deberías de fijarte y echar un ojo qué es lo que están haciendo bien clubes como el Bilbao o como el Real Madrid para poder mantener una gestión económica buena, sana, que les permita mantener e incluso traer nuevas estrellas? ¿No será que a lo mejor ya estás pecando ya no solamente de incredulidad, egocentrismo y por supuesto un victimismo pero completamente tóxico en el cual te crees el centro del universo y al final resulta que eres poco más que algo ahí tirado, aventado y que pues no figuras para nada en el panorama internacional de fichajes? ¿No será que por una vez en tu vida tienes que aceptar que el problema no son los demás si eres tú? En fin, terminamos con un video que me emocionó, me emocionó porque yo como si comiera palomitas todos los días con esta gente, o sea, me la paso divertido pero lo mejor de todo es que en un mismo video podemos ver las dos realidades. Mientras que por un lado vamos pian pianito con más tanto o no, los otros están que no nos calienta ni el sol, ni saben qué hacer para poder fichar. Y mientras nosotros con la posibilidad, si queremos, de pagar los 45 por el chico de 17 años de River pero la gestión y la mente tan privilegiada de Florentino dice calma, negociamos y por supuesto sacamos un beneficio para todas las partes. Familia, los quiero, hasta el final vamos real a la Madrid.